señores y señoras tenemos excelente noticia precio especial de mercancía general de target en su mayoría pague sólo 600 dólares por pal para la compra por contenedor usted ahorra haciéndolo respecto al precio original encuentra una amplia variedad de productos diferentes categorías recuerde es por tiempo limitado no deje pasar esta oportunidad única